Mapuchito Noticias crece día a día. Se registró otro siniestro vial, una camioneta Fiat Estrada, quedó casi destruida, esto es a consecuencia de un vuelco que se produjo en la Ruta 2 cerca de San Antonio Oeste y que tuvo como protagonistas a una familia de General Roca que se dirigía a las grutas para pasar el fin de semana largo. Si bien no trascendieron las razones por las cuales se produjo el siniestro vial que dio varios tumbos en la camioneta, no se descarta que pudo haber incidido en la pinchadura de un neumático en virtud de que fue en plena recta del kilómetro 63, insisto, de la Ruta 2. Los efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial, dependientes de la Policía de Río Negro, tomaron conocimiento del siniestro cuando fueron avisados por automovilistas y una vez que arribaron al lugar, se encontraron allí con personal de bomberos que fueron también a auxiliar a las personas que iban en el vehículo. En el lugar donde volcaron se encontraba la acompañante de la conductora, esta última y dos niños de 5 años aproximadamente, que viajaban en los asientos traseros, fueron trasladados al hospital Aníbal Serra de la Ciudad Atlántica para ser atendidos de heridas recibidas que no fueron de demasiada consideración de acuerdo a lo que contaron fuentes confiables. Si no hubo demasiados pormenores de lo que allí ocurrió, también se dijo que el acompañante de los 40 años resultó ilesa. Todo esto ocurrió, repito, en la Ruta Provincial 2, en el kilómetro 63, cerca de San Antonio Oeste, una familia de roca que iba con destino a las grutas para pasar el fin de semana largo.